Actualidad internacional con el profe, bueno, el tema, dos temas tenemos el día de hoy. Los BRICS, que yo un poco los fui aprendiendo un poco más o menos, escuchándolo, profe, y la actualidad que ya nos lleva a varios bloques la situación del Medio Oriente. Cada vez que prendo algún medio, medio nacional, medio internacional, la situación del Medio Oriente, así no va a parar, porque parece que no, como dicen, no ten fin, profe, ¿no? Sí, como decían los brasileños. Claro, no ten fin, no ten fin. La tristeza no ten fin. La tristeza no ten fin. Tal cual. Primero salimos con BRICS, del 22 al 24 del mes está la cumbre de BRICS en Rusia. Más de 32 y 35 países de Asia, América Latina, África, Medio Oriente, confirmaron que van a estar presentes, grandes líderes del mundo, por ejemplo, Modi, el primer ministro de la India, Xi Jinping, Erdogan, el presidente de Turquía, bueno, un montón de líderes mundiales van a estar presentes en Rusia. Bueno, en realidad esto es anecdótico, el eslogan que tienen BRICS y el sur global, construir un mundo mejor. Se está construyendo, digamos, un paralelo al mundo, al status quo establecido, que viene de dos grandes hechos en el mundo, que es el final de la Segunda Guerra Mundial y el final de la Guerra Fría. Esos dos finales marcan el mundo que hoy tenemos. Se está construyendo una alternativa a ese mundo. ¿A través de qué? Por ejemplo, de comerciar con otras monedas, comerciar con monedas locales. Se viene hablando hace mucho tiempo de esto, pero ahora pasa de ser negociaciones bilaterales a negociaciones multilaterales, donde muchos países intervienen en esto, ¿no? En decir, bueno, abandonemos el dólar como moneda de intercambio y pasemos a monedas locales. O a una moneda que tiene un peso importante, como por ejemplo la moneda de China. Así que ese es uno de los puntos principales. Perdón, me hablaba de moneda china. ¿Le da bola a algún argentino, a alguno que diga, yo estoy en este tema, le doy bola? Digo, moneda china, ¿cómo me dijiste? En general no. Es más de intercambio de negocios. Sí, de negocios. De negocios, y además estos famosos swap que existen entre Argentina y China tienen que ver un poco con esto, ¿no? Que nos dan ellos yuanes para que nosotros comencemos con ellos en yuanes, y además es un préstamo dinero, que es con mucho menos interés que podamos conseguir un préstamo del FMI y demás. Al darse cuenta a muchos países que no les convenía depender del dólar ni de los organismos internacionales dominados por Estados Unidos, empezaron a decir, bueno, juntémonos y tengamos otra alternativa. Construyamos otro sistema financiero, construyamos... O sea, esto no se puede hacer de un día para el otro. No se puede hacer, bueno, a mí se me ocurre que voy a abandonar el dólar o el SWIFT, que es el sistema para comerciar, el sistema informático para hacer transferencias internacionales y demás, se denomina el sistema SWIFT y es controlado por los Estados Unidos. No se puede abandonar de un día para el otro, ni el dólar de un día para el otro y demás. Es un proceso, digamos. Entonces, todos estos países que se denominan ahora como sur global, que no son los países de Europa Occidental ni Estados Unidos ni Canadá, están transitando este camino bajo el paraguas de los BRICS, ¿no? Y también esto, el nuevo Banco de Desarrollo, que es el banco que se constituye a través de fondos que ponen los socios del BRICS y que se prestan, ese dinero se presta a los socios del BRICS, desde y hacia los socios del BRICS. Es interesante porque no hay una imposición de un sistema económico, es decir, lo que hace el FMI, es decir, yo te presto dinero pero en realidad tenés que seguir estas pautas en la economía argentina, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenés que hacer esto, 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 para que te prestemos el dinero, además de la carta de intención que tiene que tener la Argentina, llevar una carta de intención, bueno, para esto lo vamos a utilizar y ellos te imponen una agenda económica. Nadie presta gratis, digo, ni acá, ni allá. No, no, nadie presta gratis en ningún lado. Así que nos cobren menos, digamos. Nos cobran menos y no te imponen un programa económico. Tan ahorcado. Los BRICS no te van a decir, mirá, tenés que hacer esto, 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 te prestemos el dinero y te prestemos el dinero, punto. También tenemos que analizar esto de que a veces en los medios internacionales se nos vende esto del aislamiento de Rusia, ¿no? Es decir, Rusia es un país, un país internacional, está aislado, ya no puede conversar con nadie, en realidad, fíjate que la cantidad de países y grandes líderes mundiales que van a, no solamente que van a compartir con Rusia un espacio, sino que además van a viajar a Rusia para poder estar presente. Ni hablar de Lula, por ejemplo, como presidente del Brasil, que Brasil es parte de los BRICS y demás, Sudáfrica, todos los países que son parte de los BRICS. Sudáfrica, nombrame a algunos picantes. No, BRICS son, ahora hay más, digamos, porque se llama BRICS más o ampliado. Claro. Pero los originales son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, pero ya con Rusia, China, India y tenés un panorama gigantesco, ¿no? Es gigantesco en cuanto a los mercados, en cuanto al desarrollo, en cuanto a la economía, en cuanto a un montón de tecnología, además, ¿eh? No nos olvidemos. Entonces, creo que deberíamos en realidad construir un mundo todos, no solamente el sur global, sino todos, construir una nueva arquitectura. Lo que pasa es que lo viejo, lo que está, digamos, llegando ya a un límite, no quiere abandonar la hegemonía, ¿no? Porque son quienes dominan estos sistemas, estos instrumentos de financiamiento internacional y demás. Entonces, es como perder el control de la pelota, ¿no? El dueño de la pelota no quiere, che, comprame una pelota nueva entre todos. No, 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 la pelota es mía. Es mía. Bueno, esto es un poco... Yo decido quién ataja, decido quién, pero la pelota es mía. La pelota es mía, por lo tanto, es el control del juego. Claro. Esto es lo que está pasando en el mundo hoy, digamos. Hay un cambio en cuanto al dueño de la pelota. Lo que se trata, al menos discursivamente, países como Rusia o China, lo que dicen es que tenemos un mundo multipolar, es decir, un mundo donde sea más democrático, en donde podamos reunirnos los países y votar y que se respete también a cada uno de los países y no que se haga lo que uno o dos países quieren y se imponga esa verdad a todos. En esto estamos. ¿Qué postura va a tomar esto? Ya lo hablamos, pero ¿qué postura va a tomar la Argentina de cara al futuro? Y yo creo que naturalmente se va a ir dando una inclinación hacia el sur global. Probablemente que políticamente no corresponda por la idea del presidente formar parte de BRICS en lo inmediato. Quizás con otro presidente en la Casa Blanca, al 5 de noviembre, hace falta poquito, tenemos elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y en enero ya vamos a tener un nuevo presidente en Estados Unidos. Por lo menos va a esperar ese tiempo para definir un poco más. Ese tiempo y un poco más también. De esa enorme lejanía que tenía el presidente. Con China, por ejemplo. Con China, por ejemplo, ya no se mostró tan lejano hace pocos días. Exactamente. Y ese alineamiento, por ejemplo, con Ucrania. En realidad con Ucrania, con Zelensky y con el gobierno de Estados Unidos, con otro gobierno quizás también en la postura argentina pueda tener algunos cambios respecto al posicionamiento del conflicto en Ucrania. Probablemente el mismo conflicto de Ucrania cambie radicalmente con otro presidente en la Casa Blanca y hablo concretamente de Donald Trump, no hablo de Kamala Harris. Esa es la situación que tenemos respecto de los BRICS. Es interesante, hay que seguirlo. Es el futuro. Para ahí va el mundo. No sé si concretamente para los BRICS como asociación, sino para lo que se denomina el sur global, es decir, un sur ampliado, ¿no? Y que tampoco es el sur geográfico. No sé si se entiende el concepto de sur global. No es que todo lo que está en el hemisferio sur son el sur global. No, hay algunos países que están en el hemisferio norte, pero forman parte del sur global, ¿no? Profe, pero bueno, decimos esto que antes por ahí descartábamos este cercamiento con China, ahora por lo menos parece no ser tan lapidario. Y me decimos siempre, si es para mejor, nos da una posibilidad, que por ahí el presidente esperaba que iba a venir a otro lado y no está llegando, virar un poco, que es su deber, tratar de acomodarnos, girando un poquito la historia. Veremos, veremos qué pasa. También las elecciones en Estados Unidos seguramente va a cambiar un poco la historia. Tema Medio Oriente, que sí lo venimos también tocando acá en la mañana de radio y en todos los medios internacionales. ¿Hubo una mil novedades el fin de semana? ¿Hubo temas el fin de semana? Sí, lamentablemente. Lamentablemente las novedades no son buenas. Hubo un ataque de Hezbollah hacia una base militar de Israel donde murieron varios soldados. Y también hubo un trascendido que había muerto el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel. Esto sería un golpe importante. De todas maneras, no fue confirmado. Los principales medios de comunicación no lo tienen. Fue un trascendido que se dijo porque estaba de visita en esa base. Y bueno, el ataque fue importante. Se hizo a través de drones. Y bueno, fue un golpe muy fuerte para la Fuerza Armada de Israel en lo simbólico, digamos, porque tampoco tuvo tantos muertos, pero que las bases militares sean atacadas con éxito cuando se vende en general que la cúpula de hierro que tienen y demás hacen invulnerable. Bueno, en realidad no lo son. Ya lo demostró Irán con el ataque anterior. Ahora lo está demostrando Hezbollah que no son impunes, digamos, en este tipo de cuestiones. Y también los ataques de Israel a las bases de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen cascos azules que son más bien, viste que en inglés es el peacekeeper, o sea, algo así como conservadores de la paz, pero en realidad son observadores. No pueden hacer demasiado en ese lugar como para resguardar la paz, porque no tienen la capacidad para hacerlo. Yo una vez me hablaste de cascos azules y lo detallamos, ¿no? Sí, son observadores. Es más de juez que de acción. Son observadores que elevan informes a Naciones Unidas, observadores que sí están armados, tienen cascos, por eso la denominación de cascos azules, pero que no intervienen en los conflictos. Perdón. La cuestión es que tuvieron algunos ataques, inclusive un informe desde Naciones Unidas deja entrever que hubo un ataque químico desde Israel hacia una de las bases de Naciones Unidas en el sur. Porque hablan de que aún a pesar de tener máscaras, por las dudas, digamos, los muchachos de Naciones Unidas, que en este caso son muchos irlandeses, que estaban ahí soldados irlandeses, tuvieron muchas reacciones, bueno, que tuvieron que internarlos por reacciones a la piel, dificultades al respirar y demás. Aparentemente sería un ataque químico, pero no letal, digamos, que en realidad lo que quieren hacer el gobierno de Israel es que se vayan de ahí. Entonces están tratando de que se vayan y que abandonen la postura. La postura tanto de Naciones Unidas como del gobierno de Irlanda es mantener esos soldados en esa posición que están observando qué es lo que pasa en el sur del Líbano. Profe, con más información, ¿qué día? ¿Mañana ustedes por la noche? ¿Jueves por la noche? ¿Pero acá la mañana cuándo? Lo de mañana no, no estamos mañana, probablemente miércoles. Estamos viendo qué día va a ir desvariado, porque mañana juega la Argentina. La Argentina, mañana hay fútbol. Y si el jueves de 22 a 24. Por otro lado, también te quería comentar un par de cositas más. Además, vos sabés que en Asturias, Asturias, ahí en el norte de España, acá tenemos una colectividad... La Quinta Asturiana. Acá Asturiana, tenemos muchos descendientes de Asturianos y Asturianos también. Claro, claro. En Asturias hay un proyecto para reconocer al idioma local, digamos, al asturiano, como segundo idioma oficial, además del español. Y esto tenemos para reflexionar sobre esto en cuanto a la globalización. Lo que ha hecho la globalización tiene algunas cosas positivas y muchas negativas. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la identidad de los pueblos. Entonces, los pueblos necesitan estar atados a una identidad local. Entonces, hay un proceso que no son contrapuestos, que conviven todo el tiempo, que es la regionalización y la globalización. Ambos fenómenos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Porque la globalización hace que vos comas hamburguesas en el... Bueno, está acá, cada vuelta. Está bien. Esa es la globalización. Voy al Mac. Que hables inglés o entiendas algo de inglés. No sé, que uses ropa, escuches música y demás. Y este fenómeno se repite en todos los lugares del mundo. Si vas a Japón, también tenés un Mac. Y si vas a Sudáfrica, lo mismo. Y demás. Esta especie de cultura global, que en realidad nace fundamentalmente de Estados Unidos. Y se va globalizando. Pero, ante esa cultura global, también las regiones están tratando de conservar lo propio. El folclore, el que tiene un idioma a idioma. Sí, sí, sí. La música, las tradiciones y demás. Lo cual me parece válido. Entonces, nada, leí esta noticia de Asturias. Recordé aquí la gente de Covadonga. Está bueno, está bueno. No sé, la verdad, quién habla asturiano, por ejemplo. Bueno, como el catalán. Supongo que ha parecido al gallego, al galego. Que es una especie de mix entre el español y el portugués. Me van a matar si no es así. Pero bueno, más o menos. Ellos sabrán, ellos sabrán. Pero no llegamos ya a gente de alguien que te ubique, más o menos igual sería el asturiano. Claro, ¿cómo suena hablar en asturiano? Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno, pero está bueno porque nos hace reflexionar sobre esto. Sobre cómo nos paramos ante el mundo con estas cuestiones. Porque ahora vas a encontrar un movimiento anti-globalización o anti-globalista. Y en realidad la globalización vino para quedarse. No es que va a haber un movimiento y se va a cortar toda la globalización. Por los medios de comunicación, los medios de información, internet, de medios de transporte y demás. La globalización llegó para quedarse. Pero se están produciendo estos movimientos que nacen como contra-globalización. Pero en realidad tienen que convivir con la globalización. Pero que sí rescatan las cuestiones regionales y empresas saludables. Y aquí de Santa Fe también tenemos muchas cosas para revalorizar. Y nos podemos globalizar los santafesinos con un montón de cuestiones. De hecho, ya lo estamos. Pero también tenemos que hacer pie en esto de nuestros valores culturales y de bienes también. Tendríamos que ubicar, profe, para ver si hay que nos guíe un poco de los asturianos. Ah, te quedaste con el idioma. Porque yo te la traté mucho. Nombramos lugares que los conocemos y digo, ¿cuál es el idioma asturiano? Claro, claro, claro. Perdón, los otros idiomas tampoco. No es que yo hablo un alemán, no ubico, pero no sé qué me dice. Pero, ¿entiendes? No, no. Pero quiero saber, capaz que muchos nos vamos enterando bien que hasta tienen un idioma propio. Claro. Pero bueno, ya alguien nos lo va a contar, profe. Seguramente. Alguien nos lo va a contar. Te escuchan mucha gente de la Argentina. Y es una buena. Profe, gracias por la visita. No, gracias a vos. Siempre es lindo escucharlo y a la gente le gusta escucharlo. Bueno, gracias.